Dice que me quiere, que sin mí si me amore ella muere Pero se pasa jangueando los weekendes Enrolada con otro nene, con otro nene Pero ninguno como yo, nadie me iguala Te llevo a la nube y hacemos una gala Lo hacemos en mi cama, en la sala Tú eres perfecta, estás en otra escala Ella llama la atención, todas la miran, quedan en nos Es una diosa en mi religión, pero no está puesta pa' relaciones Ella llama la atención, todas la miran, quedan en nos Es una diosa en mi religión, pero no está puesta pa' relaciones Ella es una muñeca, pero no de Barbie Es de la vieja escuela, le gusta chancho y maldi Una nena dulce, dulce como candy Pero no pa' cualquier bobo, no es easy, no es fácil No es fácil, como dice Fercho, bitchy, classy Tiene su estilo, ella viste, está así Ante todo resalte, ese culo bombastic Ella llama la atención, todas la miran, quedan en nos Es una diosa en mi religión, pero no está puesta pa' relaciones Ella llama la atención, todas la miran, quedan en nos Es una diosa en mi religión, pero no está puesta pa' relaciones No está puesta pa' relaciones, solo quiere amor de condones No compromiso nada de flores, ni estar con cualquiera que se le asome En su mundo libre y sin ilusiones, busca placer sin ataduras ni razones No sé si el problema no pide explicaciones, no lo ha conquistado ni con mil canciones Ella llama la atención, todas la miran, quedan en nos Es una diosa en mi religión, pero no está puesta pa' relaciones Ella llama la atención, todas la miran, quedan en nos Es una diosa en mi religión, pero no está puesta pa' relaciones Dice que me quiere, que sin mí si me amore, ella muere Pero se pasa jangueando los weekendes Enrolada con otro nene, con otro nene Pero ninguno como yo, nadie me iguala La te llevo a la nube y hacemos una gala Lo hacemos en mi cama, en la sala Tú eres perfecta, estás en otra escala Estéf